Cajacay se ha convertido en el lugar más peligroso en el acceso al callejón de Guaylas. El pasado viernes, esta unidad vehicular camión-trailer volcó aparatosamente por ir a velocidad en una curva en el kilómetro 95-800 de la pista Huaraz-Lima. El concentrado de zinc que llevaba en la tolva dio a parar en la cuneta, que además es parte del canal de irrigación, causando incalculables daños. Ha sucedido un accidente de un trailer que lleva mineral. Exactamente no sabemos qué mineral es, mencionan que es zinc. Ha sucedido alrededor de las 11 y cuarto de la mañana, y así mismo ha afectado el canal de regadillo, que normalmente de acá conducimos agua hasta el reservorio de Cajacay, y se riega en el transcurso, tenemos bocatomas para distintos sectores. Entonces, básicamente ha afectado todo el canal. Una comitiva del gobierno regional llegó hasta la zona afectada y el gerente de recursos naturales dio a conocer las medidas adoptadas. Se ha informado en estos momentos a la Dirección Regional de Energía y Minas para que se apersone y tome conocimiento, haga sus actas, toda su inspección. Se ha comunicado también a la OEFA, sede Guaraz, para que pueda tomar conocimiento y haga las coordinaciones. Es la máxima entidad de fiscalización y ente sancionador en temas ambientales. Ya comunicó a la barranca, porque la barranca tiene que también evaluar los daños, ya que en este canal de riego, cuando el agua ha estado discurriendo, es el momento en que ha caído el mineral concentrado de zinc. Y en efecto, se conoció que la empresa causante de este problema ecológico fue la empresa Santa Lucía de Caraz, que será multada de acuerdo a ley, mientras la ALA, DREM y otras instituciones preparan un plan de remediación. Entonces, el ALA Barranca tiene que hacer una evaluación de los daños, cuantificarlo y finalmente sancionar también y tomar todas estas medidas correctivas administrativas. ¡Gracias!